La Tierra en la que nací La Tierra en la que nací La reina del Taquirari ¡Taquirari, muchachos! La Tierra en la que nací La reina linda yo quiero tener Tus lindos ojos siempre junto a mí Y te me besas como aquella vez Que decías que eras para mí Es que no puedo vivir sin tu amor Y tu carencia sin tu corazón El amor de todo lo aprendí Cuando en la vida todo descubrí Y hoy mi corazón se siente solo Si tú estás aquí Hoy voy a morir Si no regresas junto a mí y a mí Y hoy mi corazón se siente solo Si tú estás aquí Hoy voy a morir Si no regresas junto a mí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal